Laura Ascurra relató cómo fue su boda a un iraquí cuando tenía 19 años. Laura Ascurra tenía apenas 19 años cuando comenzó una especial historia de amor muy lejos de su país. La actriz estaba viviendo en Toronto, Canadá, cuando conoció a un joven nacido en Irak que la enloqueció. Y todo marchó tan bien que se terminaron cazando en las cataratas del Niágara en Estados Unidos. Era muy joven. Estaba estudiando inglés en Toronto, 20 grados bajo cero. Conozco a un iraquí porque allá hay gente de todas partes del mundo. Él estaba tocando flamenco. Nos unió el flamenco, detalló la actriz en una entrevista con Florencia Peña en LPA. Y añadió, nos enamoramos mucho, nos propusimos casamiento y nos fuimos a casar a las cataratas del Niágara. Yo me puse una corona de flores, que la fui haciendo en el camino. Ahí nos juramos nuestro amor frente a las cataratas. Fue un casamiento simbólico. Comillas y cómo se terminó, fue la pregunta que le hizo la conductora del ciclo de América Televisión. Y él estaba en Toronto, yo en Buenos Aires. Yo trabajando un montón, él también con sus cosas allá. Solo había mail o se podía llamar, fue la respuesta con la que cerró Ascurra. Laura actualmente es militante feminista por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y se ha mostrado muy activa en ciertas temáticas a debatir. Lo hizo para la despenalización y legalización del aborto legal en Argentina. También para acompañar a Thelma Fardín y otras mujeres en la lucha contra la violencia de género y por supuesto sumándose como miembro de la colectiva de actrices argentinas. Desde este lugar, Ascurra ha demostrado en varias oportunidades su visión sobre el feminismo y durante la entrevista se explayó en el tema, el próximo objetivo feminista es separar a la iglesia del estado. Se destina muchísimo dinero para la iglesia. Ese dinero será solventado por quienes forman parte de ese club. Y por otro lado solo la iglesia católica tiene financiamiento del estado. Y me parece injusto que tenga el poder de tomar decisiones por sobre las personas y su espíritu antiderechos. No hay perspectiva de género en la justicia y tampoco se tiene con una lectura de la ley Micaela obligada. Remarcó Laura. Tanto ella como muchas mujeres son criticadas por militar en el feminismo. Incluso a muchas se las tilda de feminazi. Ante esta descripción la actriz acotó, Si alguien me dice feminazi lo primero que me gustaría decirle es que la palabra feminazi compensa dos palabras que son opuestas. Es una contradicción. Segundo respeto que pueda no estar de acuerdo en muchas de nuestras acciones. El movimiento feminista es muy amplio y abarca tantas agrupaciones más o menos radicales. No es un momento para tibios. Es un sistema nuevo por crear. Gracias.